¿Cómo se están cortando mis chicos de bien? Buenos días, desayunamos, a ver si vean lo que tiene el bufete, un poquito de fruta para empezar. ¡Hola! ¿Tú qué quieres de aquí? A ver, ¿qué quieres? ¿El kiwi? Espera, que te lo pelo. Hemos acabado con la fruta, vamos a por... Se ha comido casi un kiwi entero y medio plátano. Voy a ver qué me hago de... Buenos días. Ya, pero el pan te está. Esto es la avena, tipo gachas. Claro, como los puddings de avena que yo me hago. El desayuno está muy bien, ¿eh? Sí, pues me voy a coger esto el próximo día. Que me gusta más. Me he cogido un huevo frito, no os lo he enseñado, pero me lo he cogido. Pero esta vez no me he cogido anoncilla, ayer sí. Óscar, ¿qué estabas haciendo con eso? Que hay que hacer... Con la mano a la mano. Ah, vale. Siempre, siempre, siempre hay que hacer así. Bueno, pues, eh... así. Es que tardaba un poco. Óscar, mira. Ahí no hay zumo de naranja. Que no hay zumo, que no hay zumo de naranja. Es fuera. Es fuera. Es fuera. Es libre. Que hay de comida en el buffet libre de un crucero. Vamos a ver. Tenemos buffet por la mañana, a mediodía y por la noche. Se puede coger buffet. Ensaladas, mirad. Ensaladas, todo ensaladas. Ensaladas para comer. Todo tipo. Todo tipo. Y aquí, comida de todo este tipo. Vale, esto serían como carne estofada. Patatas. Mieres empanados. Ay, que ricas. Mmm. Huevos revueltos. Esos son como champiñones. Ostras. Matilla. Blan de pistacho. Esto es una crema de chocolate y está brutal. Luego. Estos son como manzanas al horno. Bueno, no como. Son manzanas al horno. Y esto es ensalada de frutas. Con fresas. Hay una zona que sería la de los vinos. La de vinos y ensaladas. Aquí es donde se toman las bebidas. Una de las bebidas. Luego una zona donde te hacen. Pues comidas así. Tipo grill a la plancha. Está guay. Está guay. Y la pizza. Esta es la que nos tomamos siempre todos los días. Por la. Todos los días a mediodía. De tapeo. Tienes una cervecita. Esto es todo incluido. Entonces podemos. Como. Esto es pescado. Pescado con. Con salsa. Uh, que pollo. El horno es más rico. Hola. Hola. Esto es pollo. Sí. Ah, no. Esto es pollo. Cordero. Muy grande. Super importante el tema de las desinfecciones. Sí. Porque los cruceros lo primero que ocurre es eso. Que como. Hay tanta gente junta. En cuanto hay un. Una gastroinderitis. Pues sí. Se vamos. Se propaga. La velocidad del rayo. Estamos todos metidos en el mismo barco. O sea que. Nos vamos a la cena de gala. Hoy toca la cena con el comandante. Mira, mira, mira que tipo. Ayer tuvimos la cena blanca. Hoy tenemos la cena con el comandante. Y mañana tenemos cena hawaiana. Son así temáticas. Hoy en teoría como es la cena con el comandante. Pues se supone que hay un menú especial en el restaurante. O al menos que trae cosas especiales. Y luego hay una especie de función en el teatro. Donde pues te presentan a la tripulación. A los comandantes y tal. Y te puedes hacer fotos con ellos. Tanto el desayuno. Como la comida. Como la cena. Las puedes hacer en el restaurante. Nosotros hoy por ejemplo que era el día de navegación. Pues hemos cenado en el restaurante. Hemos comido en el restaurante. Pero... Y bueno, al cenar estamos cenando todos los días en el restaurante. Porque la verdad es que... Te sientas, puedes pedir lo que quieras igualmente. Pero no... No es el batiburrillo del buffet del desayuno. ¿Sabes? Porque nosotros por ejemplo en el desayuno sí que cogemos buffet en plan... De hecho hoy hemos desayunado en tres tandas. Mis padres los primeros. Y mi hermana... O sea, nosotros por un lado. Luego mi hermana y tal. Porque nos han dado las tantas hoy. Así que tienes esas tres posibilidades. O sea, tienes esas dos posibilidades. Cenar, comer y desayunar en el restaurante. Como a carta, ¿no? Aunque está todo incluido. O desayunar, comer y cenar en el buffet. A nosotros nos gusta más el restaurante. Yo tengo que puntualizar que la diferencia de los tres cruceros que hemos hecho. MSC, NCL y Pullman Tour. Para mí, el peor en cuanto a cantidad. También calidad. Pero bueno, calidad casi casi como Pullman Tour. Pero tenía más cantidad... Perdona, como MSC. MSC, por ejemplo, tiene más variedad. Por lo menos el crucero que era más grande tenía más variedad. Y NCL, vamos, le pulía... Pasada. En NCL, una pasada. Tenía mucha más cantidad. No sé cuántos restaurantes lo tenías que reservar por la web. O sea, por la tele. Por la tele lo reservabas. Pero es que era una pasada. Y además los restaurantes súper buenos. El de sushi. Sí, sí, sí. Estaba muy bien, muy bien. A ver, yo reconozco que me lo esperaba peor. Porque como sabíamos que era el peor de los que habíamos hecho, me lo esperaba peor. Y hombre, el barco es más antiguo, la verdad. Se nota. Se nota que es antiguo y se nota que tal. Bueno, a ver. Yo creo que a lo mejor venía con una expectativa muy mala, ¿sabes? Y está superando las expectativas. Pero bueno, también la compañía quizá lo hace. Mirad mis padres. ¿Qué eres? ¿Qué guapos? Sí, sí, sí. Ole, ole, ole. ¿Os podéis creer que llevo tres días que llevamos en el crucero diciéndole a Óscar que se venga a dormir con nosotros? Y me está diciendo que no, que duerme con la tata y con el tato. Pero es que además hoy le hemos dicho para dejar a mi hermana y a mi cuñado un poquito de intimidad. Le hemos dicho a Óscar que vienes a ducharte con papá y con mamá que tenemos una ducha muy grande, ¿qué tal? Dice, no, no, no. Mi ropa está en la habitación del tato y de la tata. Me voy con el tato y con la tata. Así que no tenemos niños en este crucero. Preocupados, estamos muy preocupados. ¡Hola tío guapo! ¡Hola! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Oye, ¿quién es el más guapo de Bargo? ¿Quién es el más guapo del Bargo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! mis cuatro oye hola mira chula 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 hola chula 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 ok salvador Y por aquí el otro Y los patos Hoy tenemos un pergamino El menú es nuevo Vamos a mirar el menú que es nuevo Mira, os enseño el menú Y así se hacéis una idea de lo que hay Y me ayudáis a elegir Oye, son tres patos hoy Que tolili Que hoy no hay que elegir Que hoy te ponen todo eso que os he enseñado Que nos vamos a poner morados Nos vamos a poner hasta arriba Y a Héctor Que le vienen haciendo todos los días puré de verdura Todos los días puré de verdura Para comer y para cenar Cuando yo lo pida le hacen un puré de verdura Pues ayer me dijo el camarero O no sé cómo se llame Me dice Le echamos mañana un poquito de pescado Digo, es que pescado no lo comen bien todavía Todo tostado Y dice, no, en el puré O sea que hoy el puré viene con verduras y pescado Hoy verduras y pescado también Un menú completo para él Y menú de Oscar Ay, el de Oscar le hemos pedido un pollo Sí, sí Y vino Mira, mira estos Mira, Oscar, que quiere el menú Ay, mi madre Hola, hola Nos hemos pasado al vino blanco Hola Vino blanco para todos ¿Qué tal están comiendo los niños? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oscar lo ha comido casi todo Esa es que está haciendo una hamburgia Muy buena, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Esto se está volviendo un revés de estas ocasiones, ¿eh? ¿Qué? ¿Vais a ver qué cambio ha dado, eh? ¿Vais a ver qué cambio? Como se están cortando mis chicos de bien Es que nos están sorprendiendo un montón en cada cena Mirad el entretenimiento que ha tenido A ver, enséñame Enséñame dónde te ponen los barquitos No, los cinco, los cinco A ver, ¿cómo te los pones? Son las once, ¿eh? Mirad, lo va a enseñar Oscar en su reloj Las once Mira Las once A ver, sí, es muy tarde ya A ver, ponte los cinco barquitos A ver No hemos traído ni iPad Ni hemos sacado móvil para nada En todas las vacaciones O sea, me refiero en el momento cena Ni momento comida Son dos niños que no necesitan ni móvil Ni iPad ni nada O sea, me recomiendo la parte de mi puerta Y te voy a aconsejar en la parte de la tira ¡Hala! Cinco Y para una rueda que tal se pone por aquí ¿Quieres hacer pista? Vamos a hacer pista Miren, miren, ¿dónde estamos? Estamos de... Estamos de vacaciones Muy bien ¡Hala, amigo! ¡Mira cuánto te han traído! ¡Hala! ¡Nos ha traído camarero! ¡Un súper barco! ¡Pero si vale de borro! ¡Pero si vale de borro! ¡Pero si vale de borro! ¡Esto es el primer barco! ¡Se pasa! ¡Pero Roro! ¡Esto es banano! ¡Nos ha traído camarero! ¡Solva labroso! ¡Pero si vale de borro! ¡Jeuevenh por bolro! Gracias.